Amigos, el comediante quien sí habló de amores, el comediante Luis de Alba le reveló a Gustavo Adolfo Infante que Maribel Fernández, la pelangocha, había sido correspondida. También ella fue el amor de su vida. Esto le ocasionaría problemas con su actual esposa. Yo quiero saber el chiste. A ver. Fue en el programa El Minuto que cambió mi destino del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde Luis de Alba reveló que el gran amor de su vida fue Maribel Fernández, mejor conocida como la pelangocha. De primera mano, el comediante confesó si esta declaración le trajo consecuencias con su esposa, Abigail Alfaro. Después de decir que la pelangocha fue el gran amor de su vida. ¿Yo dije eso? Ah, es cuando iba. Sí, cómo no. No, no, no. De eso no hay que hablar porque mi mujer santa que está aquí junto, no tiene por qué enterarse de que... Es la verdad. Bueno, ¿cómo se? Ella dijo. Sí, ¿qué? No, la veo todavía con mucho cariño. Somos amigos. Las confesiones comenzaron a subir de tono. La señora Abigail aprovechó el espacio para desmentir al famoso pirurris. El amor de su vida fue su primer mujer, la señora Alicia Lanz. Por eso Luis se metió a estudiar dietética para estar cerca de ella, que jamás, si te fijas, jamás le funcionó. Sí durmió este, el jardín. Yo ya soy la enfermera de él, no hay ningún problema. O sea, si yo entiendo esa situación. ¿Verdad? Pero que diga la verdad. Ayúdala, señor, ayúdala, por favor. Todas son iguales, todas son iguales. Menos mi mamá y mi esposa. No, no mi esposa, sí, mi mamá y mi hija. Pero ¿qué se viene a meter esta? Y no le he dicho la lista, pero yo nomás pongo rayitas. ¿Ya llevo una gran lista, señor? No, ay, por favor. 250 relaciones en las películas. Con hombres y mujeres y quimeras. ¿Por qué crees que he entrado a las novelas? Bueno, ya son cosas que uno a veces pasa en la vida. Eso lo sabe Gustavo Kirchhoff Casting para entrar ahí a la televisión. Y yo también. Dejando el humor a un lado, agradeció la gran amistad que existe con la pelangucha. Muchas historias que continúan escribiendo como familia. De verdad, sin broma, la adoro con toda mi alma. La quiero muchísimo. Ha sufrido mucho. Es de mis mejores amigas y también de la furia que vino ahorita. También es familia. Así que, ¿por qué nos hacemos? No, la quiero muchísimo. Alba, sí fue muy mujeriego, ¿verdad? Pues es que con ese don de hacer reír, ¿cómo no conquistar a las mujeres? Las mujeres no solamente se dejan llevar por una cara bonita y un cuerpo bonito, sino también por la manera en que un hombre las haga sentir halagadas. A veces, maravilloso. ¿Para qué quieres un guapo que te esté aburriendo toda la noche? Ay, no, que una la tenga que poner el cirquito, no, al contrario. Ay, no. No, que nos haga reír. Y miren qué belleza, porque es una pareja tan bonita que ella se bromea también, tiene algo de comediante y mucho de sabia porque no se mete en el pasado ni en lo pisado. No, no, no. Es lo mejor, desde que te conozco para adelante, lo de atrás es tu historia. Bueno, lo para adelante sí, pero lo pasado no. Ay, lo de atrás también.